un poquito diferente de pronto para las personas que apenas hoy están ingresando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es enfocarnos en la tendencia que hoy está moviendo el mundo, ¿no? Es este término que ustedes ven acá, e-commerce. El e-commerce es lo que en estos momentos dio un vuelco, ¿no? La pandemia nos dio un vuelco total y nos volcamos a esta tendencia que hoy ya se quedó, se quedó. ¿Y qué es el e-commerce? El e-commerce es comercio electrónico. Todo lo que se comercializa a través de redes sociales, a través del internet, a través de las aplicaciones, eso es el e-commerce. ¿Y por qué hoy les estamos hablando del e-commerce? Porque precisamente la oportunidad que en la noche de hoy les vamos a presentar es esto, es una oportunidad que está marcando la tendencia. Es, está, está dentro de esta tendencia, en esa tendencia del e-commerce. Hija, cuéntanos un poquito, como lo decía yo ahorita, ¿por qué la pandemia adelantó esta era e-commerce? Bueno, precisamente como tú lo decías, adelantó y vino para quedarse. Es una tendencia que si bien ya se venía desarrollando con el paso del tiempo, con los avances tecnológicos, con la conectividad, la globalización, etcétera, etcétera. La pandemia hizo que esto se adelantara y adicionalmente, pues que nos cambiara, cambiara nuestros estilos de consumo, el consumo tradicional, etcétera, etcétera. La pandemia potenció el comercio electrónico y vino realmente a transformar el mundo. Transformó nuestros hábitos de compra y nuestros hábitos hasta de consumo. Si nosotros pensamos en un eslogan o en una frase característica del año 2020, que fue cuando, pues, llegó todo el tema del COVID-19, hubo aislamientos, etcétera, etcétera, es quédate en casa. Esta frase no solamente sirvió para minimizar el contagio del COVID-19, del virus que tanto temor tuvimos a nivel mundial, sino que también esta frase ayudó a que el comercio electrónico aumentara. Tanto así que a partir de ese año 2020, el comercio electrónico a nivel de Latinoamérica aumentó más de un 30%, gracias a esta nueva tendencia que, como tú lo dijiste, madre, vino para quedarse. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy que estamos hablando de una oportunidad única? Claro que sí, ya que precisamente el comercio electrónico sin duda se vio beneficiado, ¿sí? Ya que muchos de nosotros migramos a este ecosistema, entonces no nos podíamos quedar atrás. Esa oportunidad que en la noche de hoy te vamos a presentar definitivamente es la mejor opción para ser parte de esta tendencia a nivel mundial. Esto no es solamente una moda, mis queridos amigos, esto no es una moda, esto es una tendencia que, como tú lo decías, llegó para quedarse sin salir de casa, desde tu computadora podrás iniciar el mejor negocio a nivel mundial. Precisamente en estos momentos nos acompañan amigos de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador, etcétera, etcétera. Esto es un negocio que no solamente vas a poder emprender en tu país, sino va a ser algo que vas a poder emprender a nivel mundial. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito con quién competimos nosotros o si tenemos competencia, hija. Bueno, competimos precisamente con las empresas que a nivel mundial están marcando la tendencia en todo lo que es productos de consumo masivo. Walmart, Walmart, eBay, Amazon, Alibaba, empresas que en este momento podemos decir que tienen el mercado mundial. Nuestra compañía, nuestra empresa viene a competir directamente con estas grandes empresas que hasta el día de hoy llevan todo el mercado. Esta gran empresa viene a competir y el objetivo o la visión de esa compañía es convertirse en la distribuidora de productos de consumo masivo más grande a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es esa compañía, madre? Bueno, la compañía que hoy te estamos presentando es Atomy. Definitivamente Atomy. Atomy, como ustedes lo vieron anteriormente, es la revolución del mercadeo en red sobre plataformas. Yo te quiero contar un poquito quién, quién o qué es Atomy. Pero lo primero que tú tienes que saber es que Atomy es una compañía que está basada en principios y valores. Atomy no es una compañía del común. Atomy no es una compañía más. Es una compañía que sí o sí está marcando tendencia a nivel mundial también porque es una compañía que está enmarcada en estos principios. Apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe y servir con humildad. Esto es Atomy. Y ya te voy a contar quién es Atomy. Atomy es una compañía del sur de Corea fundada el primero de julio del 2009. Atomy distribuye productos de uso diario en 23 regiones a nivel mundial. En un sistema de mercado en red sobre plataforma, Atomy en estos momentos hace presencia en más de 50 países. Nosotros hemos tenido un crecimiento exponencial. Es impresionante desde el primer momento en que Atomy se fundó. Nosotros en el año 2021, en el año 2021, obtuvimos ventas por 1.84 billones de dólares. Crecimos un 37% con respecto al año 2020. ¿Qué tal este crecimiento tan impresionante? 37% queridos amigos. Nosotros aquí en esta grandiosa compañía tenemos la de ganar porque seleccionamos productos favorables que son de la mejor calidad. Yo quiero decirle a las personas que hoy apenas están ingresando o las que ya llevan un tiempito, es que no dudemos que nosotros tenemos los mejores productos del mundo. Los mejores productos del mundo a unos precios totalmente razonables, a unos precios asequibles. Y los vendemos a través de un canal de distribución maravilloso que competimos. Ese canal compite con los centros comerciales, las tiendas de descuento. Ustedes se dieron cuenta ahorita en la lámina anterior. Walmart, Amazon, Ebay, etcétera, etcétera. Redes de telemercadeo, compras en línea y muchísimos más. Pero cuéntanos un poquito más acerca de cuáles son los respaldos y quién nos fundó, hija. Bueno, nuestro fundador y presidente actual se llama Ján Gilpar. Este gran hombre de visión que lleva ya más de 25 años de experiencia. Un hombre que sin duda alguna es un gran líder con una visión increíble y sobre todo una calidad humana única. En el año 92, este gran señor inicia en el Network Marketing en Australia. En el 95 ya empieza su propio negocio con gran éxito en esta industria. Para el año 99 recibe un premio Platinum Award for Network Marketing en su país, Corea del Sur. Y se convierte adicionalmente ese mismo año en el primer presidente del Club de Líderes de Network Marketing en Corea. Para el año 2000, él incursiona en los negocios en línea con una plataforma llamada iancorea.com. En ese momento, iancorea tenía aproximadamente 100.000 productos en línea. Si devolvemos un poquitico el tiempo y recordamos, en el año 2000 la conectividad y el internet no era como el que tenemos ahorita. Era muy difícil que las personas se empezaran a adaptar a este tipo de plataformas. Es por esta razón, porque tenía mucha visión que iancorea.com no sobrevivió con el paso del tiempo. Pero al 9 cayó, él siguió luchando por esta gran visión. En el año 2009, gracias a esto, es que funda Atomi, esta gran plataforma que te presentamos la noche de hoy. En el 2013, se convierte en vicepresidente de la Asociación de Mercadeo de Red de Corea. En el 2015, inicia como vicepresidente de la Asociación de Ventas Directas de Corea del Sur. Y para el año 2019, presidente de la Asociación de Ventas Directas de Corea, la KDSA. Ahora, aparte de este gran genio, este gran maestro que nos respalda, que es el fundador de nuestra compañía, tenemos dos grandes respaldos técnicos impresionantes. Nuestros dos más grandes respaldos técnicos son Kaeri y Colmar B&H. Vamos a explicarte un poquitico acerca de estos dos para que tengas el referente de por qué Atomi, por qué nosotros los atomianos tenemos tanta confianza al momento de presentar nuestros productos. Comenzamos con el Instituto de Energía Atómica, Kaeri, el Instituto de Energía Atómica en Corea del Sur. Ese instituto nació, se estableció en el año 1959 con el objetivo de lograr autosuficiencia energética a través de la tecnología nuclear en su país. Para que tengas un referente más claro, ese instituto es el homólogo de la NASA en Estados Unidos. Lo que es la NASA en Estados Unidos es Kaeri en Corea del Sur. Maneja tecnologías e investigaciones impresionantes a nivel mundial. Tan grandes que solamente se pueden comparar con las de la NASA en Estados Unidos. Ahora, adicionalmente tenemos a Colmar B&H, que es una empresa, la primera empresa de capital privado y capital público fundada en Corea del Sur. Ojo, oíganlo bien, esto es muy interesante porque la parte pública es entregada, ese capital público es entregado por Kaeri, el instituto que te acabo de mencionar en la anterior lámina. Y el capital privado es entregado por una de las grandes empresas a nivel de Corea del Sur, que tiene más de 100 años en ese país, Colmar Corea. La fundación de esta empresa es impresionante y se especializa en investigación y desarrollos cosméticos, alimentos, ingredientes, funcionales para la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte ha recibido muchos premios y reconocimientos a nivel mundial, no solo en su país. Ahora, ¿cómo es la dinámica o cómo entra a jugar? ¿Cuál es el papel de Atomi aquí? Resulta que Kaeri, el Instituto de Investigación de Corea del Sur, que se encarga precisamente de investigar y desarrollar, se hace toda la parte de investigación de los productos, de los componentes de nuestros productos. Estas investigaciones pasan a manos de Colmar V&H, donde hace la producción en masa de dichos productos para obtener ya un producto final que es pasado a la plataforma de Atomi y esté distribuido bajo su tienda virtual, bajo la marca de nuestra compañía y así llega a cada uno de nuestros hogares. Ahora, Madre, si te parece bien, coméntanos acerca de una de las más grandes estrategias que tiene la compañía y de sus productos. Claro que sí, hija. Bueno, Atomi ha creado una estrategia a nuestro presidente, que es la estrategia MASTISH, que es una estrategia impresionante. Les explico un poquito qué es MASTISH. MASTISH es un acrónimo en inglés, si ustedes separan la palabra. MASTISH significa masa, significa público en general. Y TISH es prestigio, lujo. Entonces, si la unimos, lo que quiere decir es el prestigio para las masas, el lujo para todo el mundo. Atomi tiene unos productos maravillosos. Atomi ofrece productos de calidad absoluta. O sea, los productos que nosotros comercializamos, que tenemos en nuestras tiendas virtuales alrededor de más de 50 países, son los mejores productos del mundo a un precio asequible. No hay ningún producto en el mundo de otra marca que medio se parezca en calidad a los de Atomi y que su precio esté por debajo. No hay ninguno. O sea, por eso es que nosotros no tenemos competencia a nivel mundial. Los productos de Atomi son los mejores, los mejores productos del mundo a un precio razonable. Esta estrategia realmente ha sido el secreto del éxito de nuestra compañía. Y por eso es que Atomi es para todo el mundo. Ahora, ¿qué líneas nosotros manejamos? Nosotros manejamos cinco líneas a nivel mundial. Las cinco líneas que más se mueven en esa tendencia del e-commerce. Son las que más se mueven, las que más rotación tienen. ¿Cuáles son? Salud, hogar, belleza, alimentos y cuidado personal. Productos que de por sí en estos momentos tú y yo ya estamos utilizando por simple necesidad humana. Productos que se encuentran en tu baño, en tu cocina, en tu casa, que te aplicas todos los días. Esos son los productos que nosotros comercializamos en nuestra tienda virtual. En la tarde de hoy te voy a hablar, en la noche de hoy te voy a hablar de dos productos que son realmente maravillosos. Este producto lo amo porque tenemos, se llama Emojin. Es un producto que tiene unas propiedades impresionantes. Ha sido el producto durante siete años consecutivos que ha tenido mayor venta en todo lo que tiene que ver en el sector de redes de mercadeo. No en Atomy, en el mundo entero, en redes de mercadeo. Esto es algo realmente impresionante. Es un producto que tiene propiedades anticancerígenas. Desde el mismo momento en que tú pruebas el Emojin, sientes una recarga impresionante de energía. O sea, es algo que no es sencillamente su gestión. Uno de verdad lo siente actuar. Potencia la actividad hematopoyética de la médula ósea. ¿Qué significa esto? Que este producto va a renovar tu sangre. Cada vez que tú te tomes un sobre de Mojin, eso va a hacer que tu sangre se renueve. Esto es algo bellísimo. Protege el organismo contra el daño oxidativo. Ustedes saben que ya a partir de los 30 años, uno empieza ya, el envejecimiento empieza a acelerarse. Y con este envejecimiento, pues obviamente que vienen problemitas. Eso significa que el cuerpo se está oxidando. ¿Qué pasa con este producto que yo lo llamo el elixir de la vida, la fuente de la juventud? Precisamente por eso. Porque nos ayuda con todo ese tema de daño oxidativo. Sí, constituye una fuente real de energía que puede consumir a partir de los 6 años de edad. Combate muchísimas enfermedades, fibromialgia, tida, diabetes, COVID, todas las enfermedades habidas y por haber. Y este producto tan maravilloso cuenta con más de 6 países, con más patentes en 6 países a nivel mundial. Como en Japón, Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, este producto realmente es impresionante. El otro producto que te voy a presentar la noche de hoy son dos productos realmente. Es la crema dental, la pasta dental propolis. Es un producto obviamente que todos, todos utilizamos a diario. Es una pasta orgánica con ingredientes naturales como té verde. El té verde tiene un elemento que se llama catequina que ayuda con todo el tema del mal aliento. Propolio, ustedes saben que el propolio es una sustancia que es antibiótica, es desinflamante. Y nosotros en Atomy tenemos una patente y es que el propolio no se disuelve en agua. Pero Atomy ha creado un propolio que es soluble en agua. Te presento también el matrimonio perfecto que es el cepillo dental de Atomy. Tiene una forma y agarre que hace mucho más fácil el cepillado. La cabeza es muy pequeñita, lo cual hace que llegue hasta la última muela, ¿cierto? Tiene un efecto activaterial porque ustedes lo ven amarillito ahí, ¿no? Eso amarillito es polvillo de oro, tiene un cubrimiento del 99.9% de polvillo de oro, ya que cuando nosotros nos cepillamos los dientes, así lavemos el cepillo, le echemos lo que le echemos. Si lo miramos al ratico, el microscopio está lleno de flora y fauna ahí. ¿Qué es lo que pasa con ese recubrimiento de oro? El oro es el único material que no le va a pasar esto. Entonces esto es algo realmente maravilloso. Hija, cuéntanos un poquito acerca de por qué nosotros debemos comenzar con Atomy. Bueno, aparte de todos los beneficios que ya hemos mencionado anteriormente, Atomy es un negocio para todo el mundo. Atomy ingresas aquí totalmente gratis. La membresía se te entrega nada más por dar a tu patrocinador o patrocinadora unos cuantos datos personales con los cuales se te registra en el sistema. No manejamos cuotas mensuales o anuales. Tenemos la oportunidad de adquirir productos premium. Ya mencionábamos anteriormente, lo mejor de lo mejor. Sin cargos adicionales por compras en línea, sin compras mensuales obligatorias. Esto significa que aquí tú vas a consumir o vas a comprar, adquirir tus productos en tu tienda virtual en el momento en que tú lo dispongas. ¿Cuáles productos? Los que tú quieras. Capacitaciones, acompañamiento, entrenamiento, asesoramiento de parte de tu equipo de trabajo y de la misma compañía totalmente gratis. Como decimos acá en mi patria, todas las herramientas se te presentan en bandeja de plata. Adicionalmente, seguimos en crecimiento exponencial a nivel mundial. Atomy, con el paso del tiempo, cada año ha aperturado distintos países. Desde el año 2009, el año de su fundación. El año pasado la sacó totalmente del estadio. Con la apertura del Reino Unido, a través de esa plataforma, estamos trabajando con más de 30 países en Europa. Más de 30 países aperturaron en un solo día, damas y caballeros. ¿Qué empresa hace esto? ¿Qué compañía hace esto? Realmente, solamente lo hace Atomy. Más de 50 países aperturados con los cuales estamos trabajando actualmente y más de 20 en proceso de preapertura. Entonces, si me estás escuchando, ya sea de un país latino como Ecuador, Perú, Chile, Argentina, ahora sí, etcétera, etcétera. Tienes la gran oportunidad de ser pionero en tu país y ser pionero mundial. Al igual que el resto de países aperturados, porque somos una empresa relativamente bebé en cuanto a tiempo. Llevamos 12 años, ya casi 13, a mitad de año de este año cumplimos 3 años en el mercado. A comparación de otros monstruos a nivel mundial, somos relativamente muy, muy jóvenes. Entonces, esta es la gran oportunidad de ser pioneros, no solamente en nuestros países de origen, sino a nivel mundial. Ahora, madre, si te parece bien, coméntanos ya lo que nos interesa en nuestro sistema. ¿Cómo vamos a generar ganancias? ¿A través de qué? Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a generar ganancias a través de un sistema mirario, pero les voy a explicar un poquito cómo es la dinámica, ¿no? Porque nos quedamos así como pensando largo, esto es más de lo mismo. No, no es más de lo mismo. En Atomi tú vas a generar ingresos por consumir los mejores productos del mundo, por cambiar las marcas que estás en este momento consumiendo, que no son las mejores del mundo, créeme. Y vas a consumir realmente productos de excelentísima calidad, productos de lujo a un precio razonable. Una vez tú empieces, ingresas aquí gratuitamente, te diriges a la página, vas a comprar lo que se te está acabando, la crema dental, los cepillos de dientes que se acaban, que obviamente hay que cambiarlos, el shampoo, etcétera, etcétera. Productos que ya estás consumiendo, no te estamos diciendo que compres por allá cosas rebuscadas o que no vas a utilizar, no. Productos que tú estás ya consumiendo, la idea es que no vayan ni al supermercado, ni a la tienda de la esquina, no. O que los compres en tu tienda virtual, los vas a probar. Vas a ser producto del producto. Y una vez tú los pruebes, va a ser inevitable que no los recomiendes. O sea, vas a recomendarlos porque los productos son tan buenos que tú vas a querer consumir más, vas a querer probar más productos y obviamente vas a querer recomendar. Entonces tú estás acá, ingresas, vas a consumir los productos y vas a empezar a recomendar los productos. Primero, vas a recomendárselos a dos personas. Vas a colocar una persona a la izquierda, una a la derecha y una vez ingresen esas dos personas, vas a hacer dos equipos. Uno a la izquierda y uno a la derecha a partir de esas dos personas. Vas a colocarlos en filita india, uno debajo del otro, de forma estratégica. Y esto es algo maravilloso. Esto es un binario. Sí, son dos equipos. Un equipo a la izquierda y un equipo a la derecha. Ahora, ¿qué tiene diferente este binario? Todo. Lo único que se parece a los de las otras compañías es que son dos equipos, no más. ¿Por qué? Porque este binario es ilimitado. Aquí en Atomi, por eso es que Atomi no es multinivel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Atomi no nos va a medir a nosotros por niveles. Tú puedes tener cuantos niveles quieras. De ti hacia abajo, todo suma, todo cuenta. Niveles infinitos, así como me escuchas. Niveles infinitos. Esto es un negocio mundial, lo cual lo hace un negocio realmente millonario. Desde el mismo momento que tú ingresas, tú puedes empezar a invitar personas de otras partes del mundo. ¡Qué maravilla! Tener sucursales en todo el mundo. ¿Ustedes se imaginan eso? Sencillamente por consumir y recomendar. Esto definitivamente es algo impresionante. Ahora, Atomi, ¿cómo va a compensar nuestro esfuerzo? Atomi los mide a través de puntos de valor. Cuando ustedes ingresan a la página, ustedes van a ver dos valores en cada uno de los productos. Uno que va a ser este puntaje de valor y el otro es el precio. Ahora, es importantísimo que tengan ustedes en cuenta y entendamos realmente que no tiene ningún tipo de relación puntaje con precio. El puntaje nos lo designa directamente casa matriz en Corea y el precio puede variar dependiendo del país. Porque cada país se rige por normas tributarias diferentes, se pagan diferentes tipos de impuestos. La moneda cambia. Entonces, el precio puede variar. El puntaje sigue siendo el mismo. Ustedes ven ahí tres ejemplos, ¿no? El Emoji, el Difem y el Absolute. Cada producto en Atomi nos dejan miles y miles de puntos. Ahora, hija, cuéntanos un poquito acerca de cuáles son las condiciones para que yo comisione en Atomi. ¿Cuáles son los dos puntajes que yo debo cumplir para comisionar en Atomi? Con todo el gusto. Bueno, las dos condiciones son precisamente las dos clases de puntos de valor que tenemos en la compañía. Los puntos de valor personales y los grupales. Los vamos a comenzar desglosando las características de los puntos personales que como su nombre dedica son las compras que tú vas a realizar bajo tu ID. Es decir, en tu propia tienda virtual. Estas compras no van a generar comisión por sí solos. ¿Qué significa esto? Que si aquí hay un consumidor o consumidora que me está escuchando que solamente quiere ingresar a la compañía única y exclusivamente por adquirir lo mejor de lo mejor a precio de socio, bienvenido, bienvenida. Pero muy claro le debe quedar que solo por comprar no va a generar comisión. Ha cumplido con la primera condición, le falta la segunda. Ese puntaje personal, independientemente qué tipo de persona sea, se va a acumular en todas las compras. En todas las compras se va a acumular este puntaje y no se elimina nunca lo que es una gran ventaja, una gran bendición, digo yo, para cada uno de nosotros. Los puntos de valor grupales es la segunda condición con la cual yo debo cumplir para comisionar. Este puntaje grupal se acumula en todos los niveles de forma ilimitada. Ya lo mencionaba mi madre anteriormente explicando el binario. Aquí cualquier persona de aquí para abajo, si está de aquí para abajo, me cuenta. Si esa persona realizó alguna compra, realizó alguna adquisición de productos, independientemente en cualquier nivel, esa compra me va a ayudar a mí a comisionar y ese puntaje grupal no se va a eliminar hasta que al menos tú generes la primera comisión por él. Hasta que tú generes al menos una comisión por esos puntos grupales de tu equipo izquierdo y derecho, ese puntaje no se te va a retornar a cero. Ahora madre, ¿qué te parece si nos explicas acerca de las dos grandes formas que tenemos de generar ingresos acá? Claro que sí. Nosotros tenemos una forma de ganar que es el residual que tú vas a recibir una vez tú empieces a recomendar los productos. ¿Ok? Es la comisión general. Ese es el residual que nosotros vamos a ir recibiendo en algún momento. Esta comisión se genera cumpliendo con los puntos personales, con tu consumo y los puntos grupales, o sea, con tu recomendación. Podemos generar ingresos a partir de 60 dólares hasta 1,200 dólares todos los días. En algún momento vamos a empezar a generar. Díganme ustedes, ¿qué compañía nos paga a nosotros por consumir y recomendar los productos que tú ya estás consumiendo? No hay ninguna. Entonces, esta es la primera comisión. Y lo más hermoso de esto es que todos tenemos las mismas oportunidades de ganar esos 1,200 dólares todos los días, ya que Atomi en este pago, en este residual, tiene un límite. Hay un techo, hasta 50 mil dólares mensuales. Y esto es algo realmente maravilloso porque esto es algo muy justo. En Atomi, no va a pasar que tú dices, ay, no, es que los primeros sí ganaron porque el plan era 1. Y nosotros que ya llevamos, ya la compañía lleva 2 y va a cumplir 13 años, pues ese plan se va a volver un poco más hostil. No, en Atomi no pasa eso, ya que el plan de compensación que hoy te estamos mostrando, que te estamos presentando, es el mismo que presentó Han Gilpar hace casi 3 años. Entonces, esto es algo bellísimo. Atomi no ha tenido que colocarle candados al plan de compensación porque hay un límite, hay un techo. Y por eso es que todos podemos llegar a tocar este techo. Y esto es realmente algo muy, muy bonito que tiene la compañía. La segunda forma de ganar, como ustedes lo pueden ver en pantalla, es a través de las maestrías. En las maestrías ustedes ven ahí 7 escalones, ¿cierto? Desde Self Master, Diamond Master, Charon, Star, Royal Crown y Imperial. Eso es algo bien, bien interesante porque este es el verdadero camino al éxito y el acompañamiento. Es algo muy, muy bonito que tiene la compañía. Cuando nosotros empezamos a ganar maestrías, ya empezamos a obtener ganancias desde 2 mil dólares hasta 50 mil dólares y mucho, mucho más. Cada vez que tú adquieras una maestría en Atomi, no solamente vas a generar esta ganancia, no. También la compañía te va a premiar por haber alcanzado cada uno de estos logros. Con incentivos como productos, bonos en dinero, automóviles, viajes y realmente muchísimo, muchísimo más. Esto es algo realmente maravilloso porque Atomi es para todo el mundo. Atomi no discrimina ni raza, ni color, ni en qué país te encuentres, ni edad, ni estado socioeconómico, si tienes estudios, nada. Atomi es definitivamente para todo el mundo. Y Atomi es una compañía muy, muy justa como tú lo puedes ver hoy en este plan de compensación. Ahora, hija, permíteme hablar de esa lámina porque esta lámina a mí me toca especialmente el corazón. Miren, miren qué lámina tan linda. Atomi es un negocio heredable por tres generaciones. En Atomi sí es posible alcanzar la libertad financiera. Ayer precisamente estaba hablando con una amiga que no veía hace rato y me decía a ella, Dios mío, me hace falta dos años para pensionarme y estoy contando los días. Ella es enfermera y tiene un trabajo bastante extenuante, ¿no? Me decía, Dios mío, dos años, Natalia, dos años y se me hace eterno. Yo le preguntaba a ella que si ya estaba contenta por personas. Y me decía, sí, pero es una sensación agridulce, ya que no me voy a pensionar ni siquiera con el último salario que voy a tener en ese momento. Entonces, me pensiono con deudas, Natalia, todavía. Con Atomi no va a pasar esto porque tú te vas a pensionar si te quieres pensionar aquí, si trabajas durante cinco años con perrenque, con, mejor dicho, con esa pasión visceral. Si no le bajas la intensidad y empiezas a trabajar, a construir, a construir. Tú aquí sí puedes alcanzar una verdadera libertad financiera. En Atomi sí puedes pensionarte con una verdadera pensión, ¿sí? Ser libre financieramente y en esa libertad financiera va a caber hasta tu tercer generación. O sea, tu código, si no me has entendido, se va a transferir a tus hijos y luego a tus nietos. Y eso es algo que es invaluable. Si nosotros analizamos esto, nada más por este pedacito, por este beneficio que nos da Atomi, vale la pena hacer este negocio con pasión, con ganas, con entusiasmo y no bajarle la intensidad. Entonces, los invitamos a todos a que se peguen a este sistema que ya van a ver ustedes. Híjanos, cuéntanos a través de qué sistema. Bueno, a través de un sistema maravilloso, que Atomi lo denomina su sistema de éxito. Para las personas que estuvieron desde el principio, cuando presentamos el video institucional, el mismo video decía que Atomi tiene un sistema que le permite a cualquier persona, independientemente de su situación, sus habilidades individuales o capacidades individuales, tener éxito. Cualquier persona puede tener éxito acá. Contamos con conferencias, capacitaciones, seminarios, academias del éxito, One Day Seminars, centros de educación en los países aperturados y vuelve y juega, repito, todo el acompañamiento, ayuda y asesoramiento que necesites de parte de tu equipo de trabajo, de parte de tus líderes o de tu familia Atomi. Como dije desde el principio, aquí en Atomi no existen excusas. Todas las herramientas se nos entregan, todas las posibilidades de tener éxito están a tu favor, independientemente de la situación o condición que estés pasando en ese instante. ¿Qué necesitas? Oye, indispensable, determinación, constancia y disciplina, porque es que el éxito no se alcanza de un día para otro. Para tener éxito toca trabajarle. Y con Atomi sí se puede tener éxito, sí se puede, pero necesitas creer y aferrarte del sistema, aprender a trabajar este maravilloso negocio y duplicarlo a tus equipos de trabajo. Para finalizar, queremos compartirles esta maravillosa frase de Steve Jobs. ¿Qué es tan cierta? Quedémonos con esta frase. Y como dicen por ahí, quedémonos con esa pregunta y consultémosla con la almohada. A ver si es que no es verdad. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Y continúes el mismo círculo vicioso. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el fin.